Hola gente de youtube como están? Aquí Kaf comentando un nuevo video y esta vez les traigo las figuras de la saga clásica de Stony de Jack's Pacific Como pueden ver pues aquí tenemos al Shadow que les había comentado con la de Sonic que es la película que había conseguido este junto a Tails Y pues tiene el accesorio de Sonic desde la Wave 1 al menos eso yo conozco que pues han lanzado muchas Sonic y han hecho muchas waves De esta colección y pues trae el mismo accesorio que es el Spring pero pues bueno aquí tenemos al Shadow y tiene una bendita liga ahí Y este muchachón el Infinite Este también me encantó muchísimo este es una réplica del videojuego Aquí puedes poner el empaque, que se ha articulado Y pues lo que me costó, este también si me costó barato Y pues esta, ay se tiene un Louie Fantasma Aquí traemos a Infinite Y vamos a ver a estos muchachones 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 Fácil, aquí me comparto, tiene pegamento Y vamos a ver a estos muchachones Perdóneme parte de Sony pero pues Hace mucho ya no he jugado Sony Fortes Y pues ya no he distribuido bien de Las esmeraldas Y pues ya no he distribuido bien de Las esmeraldas Así que pues desconocía cuando ya Hasta que estoy viendo la forma Aquí está nuestro muchachón Sacar el atusorio primero Debe ser un poquito más fácil supongo Esta canija No quiere salir Prefieren andar Encerrado De veras mías Bueno Esto es la figura Ahorita voy a sacar este Si no me voy a enojar Y me voy a enojar mucho Este no tiene ligas Y aquí está Ah ok Ya habia sabido verdad Este si Este rubis si Lo voy a sacar con coraje Porque Está muy atrapado Muy atrapado Aquí el rubis Si parece que ya se deformó La burbeta Pero si lo voy a sacar con mucho coraje Para que vean Que con su mouse no quiere salir Esto No quiere salir No quiere salir Gente no quiere salir Ahora si Gente pasando de Modo coraje A modo tranquilo Ahora si ya Pude sacar el accesorio De verdad que Este molde que hicieron Para esta burbuja Esta Muy canicillo Para sacar Pareciera que En vez de proteger la figura Para que no lo pudieran sacar Proteger mas el accesorio Jajaja Bueno lo sentino La verdad si Muy bonito el color Esta muy bien diseñado Aquí tenemos al muchacho Infinite Un poco bien Aquí pueden observar Miren Wow el detalle De la figura Esta increíble Desde que lo vi dije Dude Esta muy bien Esta muy buen precio Osea esta Sacado del videojuego Esta increíble Ademas pues Infinite También pues Fue Uno de los villanos Que si me gustaron Ya se Me pueden criticar Lo que sea Porque me haya gustado Sonic Forces Pero pues también hace Mucho tiempo Ya no lo juego Ahorita Ahorita estaba pasándome Mas juegos Y pues no No he tenido chance De volver a dar Una oportunidad Para platinarlo Me falta platinar Sonic Forces Wow Me pueden ver el detalle El cabello Wow Esta muy bien esculpido Pueden hacerlo así Pueden hacerle un meme Incluso También Como tiene la forma de las manos Pueden hacerse muchos memes Bien No diría nada Porque me van a censurar este video Pero Se pueden imaginar Que pueda decir este meme Girl Girl Bien Tiene articulación En la rodilla En la rodilla Si me toco Piernas Del brazo No tiene articulación Del Pues así Del bice Pero Como que es A ver Pero se puede girar muy bien Hasta eso Que se puede girar muy bien También en la mano Se aplaudió eso Esta Genial este Chojo Wow Los papos La suela Esta Genial Bien Tienes las manos Para que pueda sostener Sustener Sustanateciada Yui Fantasma Y ahí está Se lo lleva Y es yo Ya Desapareció este bato Nos hizo Alucinar Nos hizo creer Y apartamos Ahí está la caja del Chachón Muy bueno Muy barato Y Tiene un muy bonito Accesorio Aquí tenemos Shadow Shadow El erizo Ahí está Ahí está Y lo podemos observar Oh No había visto esto Mifiles Heavy Gunner Ah el Supersonic Lo he estado viendo ahorita Si he visto el Supersonic Pero Todavía no lo he agarrado Uy Espero para la siguiente vuelta Se ve muy cool Este Mifiles Jajaja Jajaja Shadow Espero que no sea castrante Como el Sustorio de Castrante como el Sustorio de Infri Cabrón Que se va a sacar 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 Y ahí está Chacho Uh Esta vez Salió Esta representación Ok Este no me había pasado Con el otro Como está pegado Y aquí lo tenemos Ah no No está pegado Pero si está bien puesto Y esta vez que se salió Me hemos echado De aquí atrás Pues El número de lote Como se llama pues La figura Ahí está Shadow Esa Maldita Liga Tiene un zapato Bueno no normal Se puede cortar aquí fácil Y ahorita Ya no tiene nada más Así que sí Ahora podemos abrir Bien Quiero suponer Sin problemas Ya le levantamos Los pies Un amigo que te vamos a A llevar con el zapatero Para que te limpien bien Estos zapatos Tenis Y ahí está Sal Sal Se libre Se libre Se libre Se libre Ahí está Shadow Ahí está No si seré yo Que yo no se posar mis monos O Pues Que no se paran bien Ahí está Bien Ahí está Hasta que me toca un Shadow con Lunar Clásico Shadow De los videojuegos Jeje Está sonriendo Jeje Que irónico Miran Tiene así la Mirada de malo Pero miren La sonrisa Jejeje Se ve como la rayita Me muerí Pero Yo lo veo como sordiendo Jeje Miren De este lado Si ven que tiene así La jeta como que Ay canijo Me la vas a apagar Sonido Por dispararle a maria Jejeje Jejeje Quinchado Muy bien También he hecho Esquiritas de atrás Ok Jejeje Los papos Los clásicos Soap Los jabón Si pues no tiene articulación Aquí como Del antebrazo Ni si no más Pero si lo bueno que es flexible Se puede Girar bien Para todos lados La cabeza también La mano Y también pues tiene El pie Se puede girar bien También las piernas Pueden doblarse Bueno Aquí está Ey 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 Que falta El muchachón Este es el sprint Que ya Ya lo tengo En la figura de Sonic Pero pues Para que lo vean otra vez Para que no se Ahí está Jejeje Para que no se den una vueltota Para solo ver el accesorio En la figura de Sonic Pero igual les invito a que vean El unboxing De la figura de Sonic Está increíble también Wow Este muchachón Jejeje Lo conseguí junto a la figura de Tails De la película La verdad Fue una buena casa Aunque me hubiera gustado más Que Como conseguía el Tails de la película Conseguiré También el Shadow De la película Pero bueno Bueno Pues genial Genial Pero pues aquí Es bien raro conseguir descuentos Y siempre que te deambula huevos Es el Sonic Con el Mítico accesorio El sprint Casi nunca he visto ofertas Porque casi yo nunca salgo a ver A cazar Y pues también Ahí está Pues lo ponemos ahí Yajuuu Jejeje A ustedes me dicen que Que opinan Que si les gustó Y bueno Nos vemos en un próximo video Hasta acá se despide Su amigo Rayocaf Bye